La desviación media es otra manera de medir la dispersión de un conjunto de datos numéricos respecto de la media. Aquí tenemos la definición. Consideremos nuevamente que x1, x2 hasta xn son observaciones de una variable cuantitativa. Sea x barra la media de este conjunto de datos. Entonces, la desviación media es el número dmx que se calcula como indica esta fórmula. Se trata del promedio de las distancias en valor absoluto entre las observaciones xy y la media x barra. Conviene recordar aquí que el valor absoluto de un número x se define como x mismo, si x es mayor o igual a cero, y como menos x, cuando x es negativo. Así, el valor absoluto de cualquier número es siempre mayor o igual a cero. Veamos un ejemplo del cálculo de la desviación media. Supongamos que tenemos una variable y tenemos estas tres mediciones, los valores 1, 2 y 3. La media de este conjunto de datos es un tercio que multiplica a la suma de 1, 2 y 3. Esto es 6 entre 3 y esto es el valor 2. Entonces, nos interesa calcular la desviación media de este conjunto de datos x. Esto, por definición, es igual a un tercio que multiplica a el valor absoluto de la primera observación, 1, menos la media, 2, más el valor absoluto de la diferencia 2, menos 2, más el valor absoluto de la diferencia 3, menos la media. Esto es igual a un tercio que multiplica a 1, más 0, más 1, y esto es igual a 2 sobre 3. Esta es la desviación media para este conjunto de datos numéricos. Como en las medidas de dispersión anteriores, veremos cómo cambia la desviación media bajo operaciones lineales sobre los datos. Aquí tenemos el primer resultado. Si los datos x1 hasta xn se transforman en datos y definidos como yi igual a xy más c, en donde c es una constante, entonces la desviación media de los datos y es idéntica a la desviación media de los datos x. Comprobemos este resultado. Por definición, tenemos que la desviación media de los datos y es igual a 1 entre el total de datos, n, por la suma para y desde 1 hasta n del valor absoluto de esta diferencia, yi menos y barra. En términos de los datos x, y esto es igual a 1 entre n, la suma para y desde 1 hasta n del valor absoluto de x, y más la constante c, menos y barra, que es x barra, más c. Esto se reduce a 1 entre n, la suma para y desde 1 hasta n, el valor absoluto de x, y menos x barra. Y esto es justamente la desviación media del conjunto de datos x. Esto termina la comprobación. Ahora veamos el segundo resultado. Si los datos x, y se transforman en datos y, y definidos de esta manera, y, y es igual a a por x, y, en donde a es una constante, entonces la desviación media del conjunto de datos y es igual a el valor absoluto de la constante a por la desviación media del conjunto de datos x. Comprobemos este resultado. Tenemos aquí la definición de la desviación media de y. En términos de los valores x, y, esto es igual a 1 entre n, la suma desde 1 hasta n, del valor absoluto de y, y, que es a x, y, menos y barra, que es a x barra. Factorizando el término a, esto se puede escribir como 1 entre n, la suma para y desde 1 hasta n, del valor absoluto de a, por x, y, menos x barra. Ahora, como el valor absoluto separa factores, esto es igual a 1 entre n, la suma para y desde 1 hasta n, del valor absoluto de a, por el valor absoluto de la diferencia x, y, menos x barra. Y esto es, entonces, el valor absoluto de a, por la desviación media del conjunto de datos x. Esto termina la comprobación. Y con esto concluimos también nuestra lección sobre la desviación media. Gracias. 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 Gracias.